Hola, soy Pascasio de tubuntux.com Y hoy os voy a enseñar el primer arranque de Ubuntu Phone en el Nexus 4 Es la versión de hoy, del 25 de febrero, creo que es la que he metido Bueno, lo primero que hace es darnos la bienvenida A ver si enfoca un poquito la mano, aunque no enfoca muy bien, pero bueno Lo primero que hace es darnos la bienvenida Y te explica un poquito como usar Si damos aquí, quitamos la introducción A ver, ahí está Bueno, aquí te voy aplicando pues como funciona un poquito Ubuntu Phone Y tenemos que ir pasando pues como si fuese todas las pruebas que nos dice Por ejemplo, para cerrar, pues nos dice que tenemos que subir para arriba Si giramos a la izquierda, pues sacamos el lanzador Y bueno, nos da la bienvenida, que toquemos la pantalla para empezar Y nada, esta es una pequeña introducción de Ubuntu Phone Voy a probarlo ahora durante un ratito, como podéis ver va bastante, no va mal Se nota que ya lleva tiempo Y recordad, la versión estable para usuarios sale en abril O sea, en apenas un mes y medio, más o menos, el día 14 si no me equivoco Sale la versión estable de Ubuntu Phone Además, si seguís mi blog, ya sabéis que Que Mark Ha prometido Que antes de que termine este año Tendremos más de 100 aplicaciones en Ubuntu Phone Y las 50 más importantes De las más descargadas de Android y iOS Así que bueno Por ahora podéis ver que va bastante bien Un dato muy importante Es que no, como podéis ver Ni está conectado a Internet Ni funciona como teléfono ahora mismo Así que, vamos a ir a hacer Ya que estoy aquí Voy a intentar Enseñaros como se conecta Para que funcione como teléfono No como tablet Bueno, primero Vamos a A poner el dato de donde estamos y eso A ver si funciona El horario A ver si pongo Madrid Y me coge Madrid, Madrid Spain Más uno Automática Manual Perfecto Back Bien Para que funcione el celular Como dice el teléfono Lo tenemos que ver aquí Y Aquí tendremos Supongo que dar aquí a A los datos para activarlos Y al RAM Lo que no sé Es por qué no me pide El PIN Es una cosa que todavía No acabo de entender Pero bueno Esto es una pequeña review Del primer arranque De Ubuntu Phone Voy a investigar un poquito Y ya En Unos días Habré una review más extensa De cómo configurarlo Cómo Cómo usarlo Y Para que lo veáis vosotros mismos Así que nada Un saludo a Pascal Y nos vemos en Ubuntux.com